La OEA se suma al pedido de justicia por el atentado a la AMIA en Argentina Esta mañana se realizó un acto para exigir justicia por el atentado a la AMIA, en Buenos Aires, Argentina. La OEA, Argentina, AFP La Mutual Judía AMIA recordó este miércoles en Buenos Aires a las víctimas del atentado que sufrió hace 24 años con el lema, en tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia. A las 9 y 53, hora exacta de la explosión en 1994, sonó la alarma en homenaje a los 85 muertos para dar inicio al acto realizado en las puertas del edificio de la Mutual, que tuvo como invitado especial al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. La impunidad que tenemos es una amenaza para las libertades que defendemos, dijo Agustín Z. Abar, presidente de la AMIA, quien recordó que Ali Akbar Belayati, canciller iraní en 1994 y acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado, salió en misión diplomática a Rusia y China la semana pasada sin ser detenido, aunque pesa sobre él un pedido de captura internacional. En 2006, el fiscal Alberto Nisman, titular de la Fiscalía Especial a cargo de la investigación AMIA y cuya muerte en 2015 conmocionó a Argentina, había lanzado una orden de captura contra un grupo de altos funcionarios iraníes, pero de momento no hay ningún detenido. Luis Almagro, titular de la OEA, a su turno, Almagro se sumó al pedido de justicia, el terror en nuestras vidas debe ser erradicado sin matices ni contemplaciones. El terrorismo es nuestro principal enemigo, el más cruel, el más despiadado. El atentado a la AMIA nos hace sentir el terror y el horror cerca. La sociedad entera no puede ni debe tolerar la impunidad respecto de quienes cometieron el atentado. La indignación debe ser de todos en nuestro continente, agregó. Fetabar extendió el reclamo a la actual administración, al gobierno nacional le requerimos acciones concretas que demuestren su verdadero interés por lograr las capturas de los acusados. No alcanza con que el juez libre un exhorto pidiendo la detención del ex canciller iraní, es necesario el involucramiento de todo el gobierno. Con la presencia de la madre del fiscal, Sara Garfunkel, también se honró la memoria de Alberto Nisman, que apareció muerto en su departamento de Buenos Aires por causas que todavía se investigan. La justicia dictaminó recientemente que Nisman fue asesinado y que no se trató de un suicidio, como se dijo en principio. La causa judicial que investiga el ataque a la mutua al judía perpetrado con una furgoneta cargada con explosivos se desdobla en dos. Por un lado, la que busca determinar quiénes fueron los autores y sus cómplices que no tiene ningún detenido. Por el otro, la que investiga la conexión local para encubrir el ataque, que comenzó en 2004 y tendrá sentencia este año. En marzo de 2019 comenzará el juicio contra Carlos Telleldin, señalado como responsable de preparar y acondicionar la furgoneta utilizada como coche bomba. Asimismo, también existe un proceso abierto contra la expresidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013, que buscaba audicionar a los imputados iraníes en Teherán. Guión, guión, punto.